Te diría si te digo que no puedo Que si me dejas no voy a sobrevivir Te diría pues de amor nadie se muere El dolor pasa y se arroja desde mi Te extrañaría por las tardes si me acuerdo O estás muy vuelto a la cabeza por pensar Es más bonito emocionarme si te veo La foto pues de frente se va a matar Te mentiría si te digo que no puedo Que si me dejas no voy a sobrevivir Te mentiría si te digo que no puedo Hacer de nuevo a la vez para pedir Ay, 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 ay No te preocupes si lo que no hiciste 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 No te preocupes si lo que no hiciste